Entonces Ahora 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 en cambio Sé que no hay remedio Por todo lo que Acaba de pasar Deberíamos Tranzar Y ya No hay remedio Tú Tampoco mentías Y sin embargo Ve cuando has cambiado Entre Aquel corazón enamorado Y el que me ofreces Hoy hay Un amistad Nadie Pues ha mentido Y hoy Te dejo marchar Sin egoísmo Tú déjame también Buscar un amigo que hay En tu corazón Ya no hay lo mismo Tú Tampoco mentías Y sin embargo Ve cuando has cambiado Entre Aquel corazón enamorado Y el que me ofreces Hoy hay Un amistad Nadie Pues ha mentido Y hoy Te dejo marchar Sin egoísmo Tú Déjame también Tú Déjame también Buscar un mío Que allí En tu corazón Ya no hay lo mismo Ya No hay Lo Yo mismo No hay lo mismo La misma